La primera ocasión que tuve la oportunidad de hacer uso de esta honorable tribuna fue precisamente para tocar este tema, cuando desde septiembre del 2018 ya el Bronco, el desgobernador de Nuevo León, pretendió aumentar el transporte público en nuestro estado. Obviamente, y coincido con el promovente, es inadmisible. Los argumentos que vertíamos hace ya poco más de un año siguen vigentes y la verdad el gobierno del estado de Nuevo León ha hecho muy poco, por no decir que ha hecho nada, es más, por no decir que lo que ha hecho, lejos de servir, ha afectado gravemente la situación. Esto sin lugar a dudas demuestra, como tantas cosas, que el gobierno del estado de Nuevo León es insostenible. Si el gobernador está un interesado en salir por la puerta de enfrente, en mantenerse en la historia como alguien que medianamente puede ser recordado, creo que debe, entre otras cosas, de dar marcha atrás a este afán, de pretender aumentarle a quienes menos tienen, porque son únicamente y lamentablemente quienes lo utilizan ante su pésima calidad, el transporte público. Es fundamental que el gobierno se retracte de esto, es inadmisible lo que pretenden hacer. Es por ello que aprovecho una vez más esta tribuna para exigir al gobierno del estado de Nuevo León que se comporte con cordura y en un esfuerzo de sensatez, de honorabilidad y de dignidad el gobernador del estado deje su encargo. Ojalá nos sorprenda para bien en las próximas fechas y este Senado juegue en ello un papel fundamental de insistencia, de promoción y en su momento también, ¿por qué no?, de acuerdo político para que Nuevo León, una entidad fundamental para la federación, recupere su honor, su dignidad, su grandeza perdida por los malos gobiernos de Natividad González Parás, luego de Rodrigo Medina y lamentablemente finiquitándolos con este mal gobierno de Jaime Rodríguez el Bronco. Si el gobernador pretendió en campaña mocharlelo a mano a los asaltantes, a los corruptos, a los que hay que ir para hablar a cualquiera de ellos y lo menos que podemos pretender hacer es mochar su sexenio. Muchas gracias.